Vamos a ver, sistema de ecuaciones, yo me los invento, ¿vale? Vale, pero... 2X menos Y sería 3 3X más 4Y sería 10, ¿vale? ¿Cómo se resuelve? Por sustitución es cuando te sobra una... o tienes una X y una Y sin numerito delante Esta la he puesto porque tiene un menos y la gente se lea mucho La gente hace esto Sin darse cuenta de que no ha puesto el menos que está aquí delante Entonces estaría mal, ¿vale? Esto despejándolo bien, cambia el signo de esto, cambia el signo de esto y cambia el signo de esto Y sería 2X menos 3, ¿correcto? Y ahora la sustituyo aquí, donde pone Y no pongo Y Pongo... ¿Vale? Entonces me queda 3X más 8X Igual a 12 más 10, 22 11X igual a 22 X igual a 22 entre 11, 2 Y ahora me llevo 2 aquí y queda igual a 2 por 2 menos 3, 4 menos 3, 1 Está bien, ¿vale? Para sustitución es cuando os falte un numerito aquí O sea, cuando hay un 1 Igual a 1 Igual a 2 ¿Borro? Igualación. Pues viene bien. Cuando tengo numeritos delante de todas las x y todas las y. Entonces lo que hago es despejar la misma incógnita que las dos ecuaciones. Yo despejo la x. Quedaría 2x igual a 1 más 3y. 3x igual a 10 menos 4y. Y ahora pasa el numerito dividiendo. ¿Vale? Y como x tiene que ser igual que x. Pues esto tiene que ser igual que esto. Entonces se hace el mínimo de un múltiplo que es 6. ¿Qué y yo? 6 entre 2 es 3. Y luego 6 entre 3 es 2. Y me queda. Aquí yo. Aquí. 3 por 1 es 3. Más 3 por 3 es 9y. 2 por 10 es 20. 2 por 4 es 8. ¿Me queda qué? 17y igual a 17. 20 menos 3 es 17. Y igual a 1. ¿Vale? Y de ahí. Sale x. x sería 10 menos 4 partido 3. 6 entre 3 es 2. Y luego esta reducción. Y luego esta reducción. Y luego esta reducción. Y luego esta reducción. ¿P крайores? ¿Tombra. Si llega. De ahí. Igualación Anda que tú estás Tú estás aquí Que no me has escuchado No me has reventado Y luego este también se podría hacer por reducción Por reducción En el plan bruto este que yo lo hago Yo lo que hago es multiplicar la primera ecuación Por el coeficiente de aquí en la segunda Y la segunda ecuación por el coeficiente de aquí en la primera Es decir Aquí multiplico todo esto por 3 Y todo esto por 2 Y me queda 6x menos 9 igual a 3 6x más 8y igual a 20 Y luego lo que hago Como yo soy informático y no sé restar Es cambiar el signo de la de abajo Yo no sé restar Restaría si supiera Pero no sé Y resto 6x menos 6x es 0 Menos 1 menos 6 Menos 15 y Menos Menos Uy pues esto es 6 Es 8 Menos 17 Y 3 menos 20 Menos 17 Y sería Menos 17 Y sería Menos 17 es 1 Y lo que no me gusta de este método Es que hay que despejar la x de una de estas dos Pero bueno 2x menos 3 por 1 3 igual a 1 Me queda 2x igual a 4 Y x igual a 2 Y esos son los tres métodos que hay ¿Vale? A ver Y acolí Bien 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 Bien